Este es el sábado que no me gusta cuando estoy en una semana de oración. El sábado que trae su fin a esta hermosa semana. En realidad, he disfrutado en los momentos aquí. Y quiero decirles que los extrañaré tremendamente. Y en este momento quiero agradecer al rector de la institución, el doctor Ismael Castillo, por darnos esta invitación. Y lo cuento como un honor para venir y tener este momento de compañerismo en la semana de oración. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a los miembros del personal, y al cuerpo estudiantil, y los miembros de la iglesia que han sido tan fieles llegando aquí todos los días. No tengo las palabras adecuadas para decir. Para expresarles mi agradecimiento. Quiero agradecerles por la hermosa música. Aún esta mañana, Y me pregunto, ¿por qué voy a predicar? Mejor que ellos toquen todo el día, decimos amén y nos vamos a casa. Pero que Dios los bendiga. Y todas las agrupaciones musicales que han participado en la semana. Muchas gracias, hermana Wade, por su himno tema. Que Dios las bendiga. Sigan adelante con esta buena obra. Enseñando la música adecuada. Enseñando la música adecuada. En este momento, En los momentos actuales donde la misma iglesia está confundida, aquí vemos hermosa música. Y esta escuela sigue sosteniendo la música adecuada. Quisiera agradecer a los grupos de oración. Aquellos que han estado orando por él. Quisiera agradecer al personal del Hotel Hilton. A las damas. Me han cuidado muy bien. Mi cuarto parecía un hotel de cinco estrellas. Y realmente no extrañé nada. Estuve como si estuviera en casa. Then I cannot forget. Y luego no me puedo olvidar. The senior lady on this campus. La dama mayor de este plantel. Maria Harper. Maria Harper. She's so wonderful. Es tan maravillosa. She brought me good fruit. Me trajo buenos alimentos. Mangos. Mangos. Guayabas. Guayabas. Huge plates. I said, ma'am. I've only two days. She said, eat. Whatever you can't finish, leave it. She is a blessing on this campus. God bless you. And may he give you more years to enjoy yourself on this earth. Oh, Collins, what can I say about you? I want to thank my translator here. Now he's not going to translate the trouble. Collins, God used you mightily during this week. I know my problem. Sometimes I kill my translator. I know it. But you made it. You never lost your voice. I never lost my voice. I almost caught a flu two days ago, but my voice is still the same as I started on Monday morning. God bless you. And I want to thank your wife for giving you to me this week. Because I'm sure when you went to home, you are tired. Because I'm sure when we came to home, we are dead. I want to thank the sound system. You have done a good job. You have done a good job. You have controlled me well. The video crew, I thank you so much for the superb job that you are doing. I will make, I will miss this campus. I will miss this campus. The friendly students and staff members. The friendly students and staff members. I want to remind you. And I want to remind you. God can do anything. God can do anything. But fail. God can do anything. Anything. Cualquier cosa. God can do anything but fail. Excepto fallar. He can save. He can save. He can keep. Él puede guardar. Él puede salvar. He can cleanse. Y Él puede cerrar. Limpiar. And He will God. And He, God, can do anything but fail. Y Dios puede hacer cualquier cosa menos fallar. Él es el alfa y el omega. Él es el alfa y el omega. The beginning and the end. El principio y el fin. Él es el más hermoso de los diez que des mil. Él puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Anything. Todo lo que quiera. Menos fallar. Young people. Mis queridos jóvenes. Never give up. Never give up in your life. Because you serve a hero who never fails. Porque sirves a un héroe que no sabe fallar. En esta mañana. At the end of the sermon. Al final del sermon. I'll give you an opportunity. Te voy a dar la oportunidad. To commit. To commit your lives to Jesus. De encomendar nuevamente su vida a Jesús. And I'll challenge those who want to give their hearts to Jesus for the first time. Y voy a desafiar a aquellos que quieren entregarle su vida por primera vez. Que lo hagan de igual manera. But the first appeal will be for all the faculty and staff students here. Sin embargo, la primera apelación será para todos los estudiantes y miembros del personal. To commit their lives to Jesus Christ. Que puedan entregar sus vidas nuevamente a Jesús. Que sea su héroe de héroes. Let us pray. Oremos. Padre in heaven. Time has come for your son to be glorified. Make me just a nail. Permite que no sea más que un clavo. On this nail hang the picture of Jesus Christ. Y sobre este clavo cuelga el retrato de Jesucristo. May these you are people see him today speaking to them. Que este tu pueblo puedan verlo a él que les habla. Use me just as a loud speaker. A magnate to bring these you are people to the cross of Calvary. Permite que yo no sea más que un altoparlante. Un imán que traiga a todos a los pies del Calvario. In Jesus name we pray. Lo pido en Cristo Jesús. Amen. Our title for this morning. El título del tema de esta mañana. Is the title that brings us to the end of this beautiful week of prayer. Es un título que nos trae al fin de esta hermosa semana de oración. Heroes. Héroes. For a cause. Por una causa. What I'm trying to say to you this morning. Y lo que les quiero decir en esta mañana. Heroes who accept to follow Jesus. Héroes que deciden aceptar a Jesús. They will have a reason why they follow Jesus. Tendrán una razón por seguirlo a él. Let's read from the book of Daniel 3 verse 16 to 18. Busquemos en nuestras Biblias. Daniel 3. Los versículos 16 al 18. This is a very powerful passage here. Un pasaje sumamente poderoso. I'm reading Daniel 3 verse 16 to 18. Daniel 3. 16 al 18. Leo. Shadrach. Shadrach. Meshach. Meshach. And Abednego. Y Abednego. Answered and said to the king. Respondieron al rey. O Nebuchadnezzar. O Nebuchadnezzar. We are not careful to answer thee in this matter. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verse 17. El versículo 17. 17, yeah. If it be so, let me read the whole. Okay. Yeah. I think I messed you up. Oh, oh, oh. Your commas are different, yeah. Las commas son diferentes. You see, your language is heavenly language, you know. It has no commas there. Okay. Let me read the whole verse. Verse 17. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fire furnace and he will deliver us out of thine and all king. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Verse 18. Y verso 18. In English again, that word comes back. Ahí viene nuevamente en el idioma inglés. But, 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 if not, be it known unto thee, oh king, that we will not serve thy God, nor worship the golden image which thou hast set up. Y si no, o pero, si no nos librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Listen to this passage here. Escuchen bien este pasaje, mis hermanos. These were three young people. Estos eran tres jóvenes. They represented the all races of human beings. Ellos representaban a todas las razas humanas. Every person. A cada una de las personas. Whether male or female. Llámese sea hombre o sea mujer. Old or young. A todos los jóvenes. Black or white. A los blancos a los negros. Rich or poor. Ricos o pobres. Educated or uneducated. Educados o faltos de educación. Profesional or just a common laborer. Ya sean profesionales o un obrero común. Ought to stand for a reason. Deben permanecer en pie con una razón. You must have a reason to die for. Debemos tener una razón por la cual morir. You must say I'll die for this thing. Deben poder decir moriré por esto. I'll die for this reason. Moriré por esta razón. You have a good reason to die for it. Si tienes buena razón para la cual morir. And if you feel like your life is empty. Y si sientes que tu vida está vacía. It's because you have nothing to stand for. Es porque no tienes nada por lo cual permanecer parado. The world today is interested in people who have commitment. El mundo. Commitment. The world today. The world, yeah. El mundo necesita gente con un compromiso. And they need people who can say I commit myself now to the cause. Y deben, necesitan a alguien que diga me comprometo a esta causa. No wonder you're sure. Hay que estar seguros. When he talked to the children of Israel. Cuando habló con los hijos de Israel. He said to them. Él les dijo. Choose you this day. Escogeos este día. Whom you will serve. A quien quieren servir. We cannot serve God and money. No podemos servir a Dios y al dinero. So here we are three young people. Sin embargo aquí había tres jóvenes. Shadrach. Sadrach. Meshach. Meshach. And Abednego. Their parents had taught them well. Sus padres les habían enseñado lo que tenía que hacer. They came from Christian homes. Venían de hogares cristianos. They taught them how to pray. Les enseñaron a orar. They taught them how to obey. Les enseñaron a obedecer. And they worked hard. Y a trabajar fuerte. Oh how I wish families today. Here in Mexico. Ojalá y las familias hoy día aquí en México. Would teach their children how to pray when they are young. Les enseñan a sus hijos a orar mientras están jóvenes. So when they grow up. Para que cuando sean viejos. They can say. Puedan decir. I know in whom I believe. Yo sé en quien he creído. Padres who have worship in their homes. Padres que tengan los cultos familiares en el hogar. Los padres que pueden orar con sus hijos todas las mañanas. Los padres que digan en la noche. Vamos a orar juntos antes de dormir. Como les he contado esta semana. Mucha oración. Más poder. Menos oración. Poco poder. Nada de oración. No hay poder. La razón que muchas familias son débiles es porque no oran. Así que Mishak. Shadrach. Y Abednego. Fueron llevados al exilio. Pero. Jamás olvidaron lo que les enseñaron sus padres. Su trabajo. Fue perfecto. Su carácter. Perfecto. La religión. Perfecta. Respecto para los mayores. Perfecto. Ustedes estudiantes a veces llegan al plantel. Y han arruinado su trabajo, sus caracteres y su religión. O el respeto a los mayores. Just because you have friends who mislead you. Solo porque tienen amigos que los guían por el camino equivocado. Mishak. Mishak. Shadrach. Raise up parents who fear God. Tengamos padres que sepan temer a Dios. Parents who are interested in the children's affair in their future. Y que estén interesados en el futuro de sus hijos. Ahora cuando uno se convierte en un hombre o mujer de principios. Cuando uno se convierte en un hombre o mujer de principios. People hate you. Las personas te odian. No les gusta a los estudiantes, a los hombres, a las mujeres, a los maestros, a los administradores que se paran sobre principios. So the people hated Mishak, Shadrach, and Abednego. Así que las personas odiaban a Mishak, Shadrach, and Abednego. They started reporting them to the king. Y lo empezaron a informar al rey acerca de ellos. There are always people who report to you because you are doing a good job. Siempre habrá alguien que va y te va a informar acerca de ti porque estás haciendo buen trabajo. Van a inventar historias. To mess up your name. Para poder ensuciar tu nombre. But when you stand for principle, you don't need to fear about that. No necesitas temer eso. You need only to put your hand in the hand of him. Solo necesitas poner tu mano sobre su mano. Because you know every time you stand for God. Every time you say, I am a Christian. The devil wants to mess you up. El diablo querrá meterte el pie. You see, there are always those who want to mess your life. Siempre habrá alguien que quiere hacerte tropezar. But you need to challenge them with your principles. Sin embargo, necesitas desafiarlos con tus principios. And so, the enemies built a huge monument. Y los enemigos construyeron un inmenso monumento. Tall golden monument. Un monumento dorado y oro grande. Y dijeron, Nabucodonosor. We are going to assign one particular day. Vamos a tener un día en particular. Where everybody is going to bow down to this image. Donde todo mundo tendrá que rendirle homenaje a esta imagen. And everyone who is not going to bow down. He will be thrown into the furnace. Y cualquiera que no se inclinara a ella. Será echado al horno de fuego. You see, Mishak and Abednego. They never worried about praying publicly. Sadrach, Mishak y Abednego. Nunca se preocuparon de orar en público. Young people don't like to pray publicly. A los jóvenes no les gusta orar en público. I always take my children out to eat in the restaurants. Siempre saco a mis hijas a comer en el restaurant. And when the food comes. Y cuando llegan los alimentos. I tell them loud and clear. Y les digo en forma clara y fuerte. Let's pray now. Oremos ahora. They say, Daddy. You are shaming us. Nos estás avergonzando. You can't pray in the public here. No podemos orar aquí en público. Mira, todos nos están mirando. I say as long as I pay for the meals. Yo les digo siempre y cuando yo pague estos alimentos. I'm going to pray. Voy a orar. So when the food comes. Y cuando lleguen los alimentos. I say now we are praying. Vamos a orar. They complain. Y me se quejan. Y oro en voz alta. Padre. Bendice estos alimentos. Y aquellos que trabajan en este restaurante. Amen. My children say, no, no, Daddy. No, 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 no. No, 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 no. This is too much. This is too much. No, 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 no. No, 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 no. We got to challenge our young people to pray everywhere. Tenemos que desafiar a los jóvenes a orar en cualquier parte que estén. So Shadrach, Mishach and Abednego. Así que Shadrach, Mishach y Abednego. They were praying people. Eran muchachos que oraban. So this image. Y esta imagen. Was made to get them. They knew it's a trap. Y sabían que eran una trampa esta imagen. So the day came. Y llegó el día. Music was played. Guitars, drums, pianos. All kinds of noise. Se escuchó la música de todos los instrumentos. La guitarra, el piano, los órganos. Todo hacía ruido. And everybody bowed down. Y todo mundo se inclinó a la imagen. Excepto. Mishach. Mishach. Shadrach. And Abednego. So the enemies went to the king. Y los enemigos salieron corriendo a decirle al rey. Dijeron, rey. Mishach. Mishach. Shadrach. Shadrach. And Abednego. Have refused to bow down to the image. Se han negado a inclinarse ante la imagen. Oh, the king was mad. Y se enfureció el rey. He was so mad. Estaba tan enojado. He called them inside the palace. Los llamó a su palacio. They stood right in front of him. Y ahí se pararon frente a él. Y él lo miró fijamente. They also looked to them. Y ellos también lo miraron fijamente. I see them holding hands. Los veo que se están agarrados de la mano. Mirando al presidente de la nación. Y Nebuchadnezzar les dice. Look. Miren. I have promoted you. Los he promovido. I've given you money. Les he dado plata. I've given you positions. Les he dado posiciones. And you're only foreigners in my country. Y son los únicos extranjeros aquí en mi país. And here you are refusing to obey my principles. My government. Y aquí te rehúsas a obedecer mis principios. That's when Meshach, Shadrach, and Abednego. Y es ahí donde Shadrach, Meshach, y Abednego. They said to the king. Le dijeron al rey. Verso 17. Verso 17. If it be so our God whom we serve is able to deliver us. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego. And the king looked at them. Y el rey los miró a ellos. To see teenagers. Y vio aquí a los jovencitos adolescentes. Miren jóvenes y adolescentes. Who believed in God. Que creían en Dios. Standing before the king and challenging the king. Puesto de pie frente al rey y desafiando al rey. Saying we worship a God who is able. Y ellos le decían adoramos a un Dios que si puede. I have good news today. Tengo buenas nuevas para ustedes hoy. Don't worry we serve a God who is able. No se preocupen adoramos a un Dios que tiene el poder. God is able young people. Dios tiene el poder mis queridos jóvenes. Spend no time setting people straight. No se preocupen de enderezar a las personas. And they're telling people off trying to get even with those who have wronged us. Y no traten de vengarse de las personas que nos han hecho algún daño. God is able. Dios puede. Don't give up. No te des por vencido. God is able. Dios tiene el poder. Don't give up. No te des por vencido. Because the doctor said to you you are going to die. Porque el doctor te dijo te vas a morir. God is able. Dios puede y tiene el poder. Don't give up on your child who is not coming to church anymore. No te des por vencido sobre tu hijo que ya no viene a la iglesia. Or your child who is taking drugs and alcohol. Or your child who has run away from home. Or your child who has run away from home. God is able. Dios tiene el poder. I serve and able God. Yo sirvo a un Dios poderoso. A God who can take me and do something out of me. En un Dios que me puede tomar y convertirme en algo. Don't give up on prayer. Some of you are praying for something. Hay algunos que ahora están orando por algo en particular. One week you pass by. Pasa una semana. A month you pass by. Pasa un mes. A year you pass by. Pasa un año. Years you pass by. Pasan muchos años. Never give up. Nunca te des por vencido. Because we serve and able God. Porque servimos a un Dios que sí puede. He is able. He is able. Even if you haven't found a husband. Never give up. Pray. If you haven't found a wife. Never give up. Pray. We save unhebling God. This hero. He is so able to do anything. He is able to do anything. Anything. Cualquier cosa. He heals the sick. He heals the dead. He heals the dead. He calls the blind eyes to see. He can do that to you today. He can do the same thing. Provided you believe in him. And so these Shadrach, Meshach and Abednego. And so these Shadrach, Meshach and Abednego. They looked in the eyes of the king. Miraron al rey a los ojos. And they saw the king. And they said, king. We are not going to worship you. No te vamos a adorar a ti. Because our God is able. Porque nuestro Dios es poderoso. But listen to verse 18. Pero, escuchen el versículo 18. That's powerful. Es muy poderoso. They've said, God is able. Ellos dijeron, Dios tiene el poder. Verse 18. Versículo 18. But. Pero. I know in Spanish they didn't translate that word. En español dice, easy, no. Sin embargo, es pero. For Muganda's sake today put but. Pero así, por Muganda, ahora vamos a decir, pero. Pero. But. If not. Si no. Oh, king of Canezza. Sepase, oh rey. Even if our God will not take us out of the furnace. Aunque nuestro Dios no nos libere del horno. We will not worship you. No te adoraremos. What am I trying to tell you, my dear young people, this morning? To be a Christian is not easy. Ser cristiano no es fácil. To stand for a cause is not easy. El permanecerse en pie por una causa tampoco lo es. Don't think when you become a Christian everything will be easy. No piensen que al serse cristiano, todo va a ser un hecho de rosas. No, but these Meshach, Shadrach and Abednego. Sin embargo, este Sadrach, Meshach y Abednego. They knew. Sabían. There is a risk to stand for God. Que había un riesgo de permanecerse fiel a Dios. What am I trying to tell you? ¿Qué es lo que te quiero decir? We must sometimes suffer a little bit for him. En ocasiones, tendremos que sufrir un poquitito por él. Sometimes you'll be sick, though we come to church every day. Hay veces que nos vamos a enfermar, aunque vengamos a la iglesia todos los días. Sometimes you'll fail in your examinations, though you come to church every day. Hay veces que fracasamos los exámenes, aunque vengamos todos los días a la iglesia. Sometimes you'll never get employment, though you come to church every day. Hay veces que no recibimos aquel empleo, aunque vengamos todos los días a la iglesia. You may suffer jealousy from your friends, though you pray to God, you read your Bible, you come to church every day. Tal vez sufras por los celos de tus amigos, aunque vengas y leas tu Biblia y ores a Dios diariamente. Once in a while, God allows us to go into a furnace. Hay ocasiones, de vez en cuando, Dios nos permite ser arrojados al horno. Pero tengo buenas nuevas por ti. Aunque Dios no te libere de tu problema, nunca lo dejes. Porque Él sabe qué es lo que te conviene. Meshach, Sadrach y Abednego. Ellos se quedaron y miraron a los ojos del rey. Y ellos le dijeron, no nos importa lo que nos hagas. Y el rey se enfureció. Él dijo, ¿qué clase de gente son estas? ¿Quiénes son estos? Y Él los ordenó que fueran arrojados al horno. Y fueron arrojados al horno. Pero escúchenme bien. Aún cuando estés en el horno, Jesucristo siempre está contigo. Aún cuando sufras, Jesús está a tu lado. Cuando ellos miraron al horno, vieron a mi héroe que estaba ahí a su lado. Jesucristo permanece a tu lado, aún en las tormentas de tu vida. Él nunca te va a dejar solo. Pero tienes que aprender a poner tu mano en su mano. Y los jóvenes tienen que tener principios por los cuales morir. Hay algunos que podrán pelear por su novio o por su novia. Pueden pelear. He visto gente que se mata el uno al otro por los celos. ¿Por qué no pueden pelear de igual manera por Dios? Y decir, Dios, voy a permanecer fiel a ti. Ya sea que me permita sufrir o no sufrir, seguiré siendo fiel a ti. Young people, Never give up. Nunca te des por vencido. Esta semana, We have been talking about Jesus, the hero. Hemos hablado acerca de Jesús, el héroe. The one who can take us through all the problems. You can be egos for him. Pueden ser águilas por él. You don't need to be a chicken. No tienes que ser una gallina. Oh, you can go for it. Y pueden seguir adelante. Go for it. You aim to be the best. Tirarle a ser el mejor. You can make a difference in your life when you accept him. Puedes hacer una gran diferencia en tu vida al aceptarlo a él. Because he is enabling God. Porque él es un Dios que te da el poder. A God who never leaves us. Un Dios que jamás nos abandona. He always walks with us. Siempre camina a nuestro lado. Now, this morning, I want to give you an opportunity to commit your life to Jesus. So that, you see, a week of prayer is like a gas station. Es como una estación de gasolina. You drive your car. Llegas con un vehículo. You put it there. Ahí la estaciones. You get gas. Le metes gasolina. And you keep on going. Y sigues adelante. That's what it means to every week of prayer on a school campus. Eso es una semana de oración en un plantel. Now, I want to ask you. I want to pray for you. Quisiera orar por ustedes. Those who want to say, Aquellos que quisieran decir, God, Dios, I want to walk with you as my hero. Quiero caminar a tu lado como mi héroe. Yes, I've been a Christian. He sido cristiano. Yes, I'm a Christian. Soy cristiano. But I need more renewal, more power. Pero necesito más de tu poder. So that I can go on. Para poder seguir adelante. I want to ask all those who are saying that, to put up their hands. Quisiera pedirle a todos que dicen y piensan eso, que levanten la mano. And I'll ask you to come forward. Que pasen al frente mejor. So that I can pray for you. Para poder orar por ustedes. Commit you to Jesus Christ. Para poder entregarse nuevamente a Jesús. Servimos a un Dios poderoso, mis queridos jóvenes. And they never give up. Y Él nunca se ha provencido. Nunca se den provencido. You must develop a principle that you can die for. Deben desarrollar un principio por el cual morir. Let people know you are Christian. Que la gente sepa que eres cristiano. Let people tell this person doesn't take nonsense. Que la gente sepa que esta persona no anda jugueteando. I was flying somewhere in this world. Yo iba volando hacia alguna parte del mundo. And on that flight. Y en ese vuelo. They said they are going to have a feast. Dijeron que iba a haber una fiesta. Because it was a national independence day. Porque era un día de independencia. So they said drinks will be free. Y dijeron las bebidas gratis. Beer free. La cerveza gratis. Wine free. El vino gratuito. So the hostess came to me. Así que llegó la zafata. Looked at me. Me miró. Because I'm a big guy. Porque soy un tipo grande. She said to me. Y me dijo. How many beers do you want? ¿Cuántas cervezas quieres? I said what? You look like you drink a lot of beer. No. Parece que te gusta mucho la cerveza. No. I'm a Christian. Soy cristiano. Get me club soda. Dame agua mineral. You know club soda you have it. Yeah. Club soda is just water. Agua mineral. With carbon. Es con agua carbonizada. Next to me. Y aquí a mi lado. There was a young man. Había un jovencito. Dressed up well. Bien vestido. Smelling good. Que olía muy bien. Businessman. Un hombre de negocio. So they asked him. Y le preguntaron a él. What do you care for? ¿Y qué es lo que quieres tú? He said get me three beers. Tráeme tres cervezas. Then the lady left. Y luego la azafata se retiró. The young man talked to me back. Y el joven me habló a mí. Why do you order water? ¿Por qué pediste esa agua mineral? What's wrong with you? ¿Qué te pasa? Well I said listen young man. Y le dije jovencito. I am. Soy. A Christian. Un cristiano. I said. Y le dije. I am. Soy. A 70 day adventist. Pastor adventista del séptimo día. I don't take alcohol. Y no tomo alcohol. I don't take dirty stuff. Y no toco esas cosas. He looked at me. Y se me quedó viendo. He kept quiet. Y se guardó silencio. The lady came back. Llegó la dama. Sir. Señor. What do you care for? ¿Qué es lo que quiere? This time I said. Okay. Let me order Fanta. Muy bien. Dame una Fanta. So I said. Bring me Fanta. Tráeme una Fanta. Le dijo. Oh she was very happy. Ahora si se puso quieta. Just this guy who was sitting next to me. Y le preguntó al tipo que estaba aquí mirando. Sir. What do you care for? ¿Y tú qué es lo que quieres? He said. Fanta. Fanta. Do you know. ¿Saben ustedes? I had asked him one question. Yo le había hecho una pregunta. Do you know the 70 day adventist? ¿Tú conoces a los adventistas? He said. My aunt is an adventist. Y él me dijo. Mi tía es adventista. Mi tío es adventista. Y yo me dije a mí mismo. Here is a 70 day adventist. Aquí tenemos a un adventista el séptimo día. But he thought in the air he would not meet another pastor there. Pero él pensó que allá en el aire no encontraría un pastor. Young people. There are some young people. They become so Christian on this campus. Mis queridos jóvenes. Hay algunos jóvenes que son muy cristianos. You pretend to be so good. Y pareciera ser que son tan buenos. Hasta consigues posiciones. Because you know how to play the ball. Be good. Porque saben jugar al juego de ser bueno. When you go out for your holidays. Pero cuando sales a los días festivos. You go back and do the debt stuff. Regresa a hacer todo lo que estás acostumbrado a hacer. I challenge you students. Y te desafío mi querido joven. Do you have a principle to die for? Tienes un principio por el cual morir. A principle you can say. I am a Christian. Que todos pueden decir. Yo soy cristiano. Nobody can shake me up. Y nadie me puede sacudir. I know in whom I believe. No sé en quien he creído. Because my hero is able. Porque mi héroe tiene el poder. Oh, he's able. Él puede hacerlo. He cannot leave me out. Él no me puede dejar solo. I challenge even the faculty members of this beautiful temple. I challenge even the faculty members of this beautiful temple. Continue to be a nice model before these students. Sigan siendo un buen modelo para los jóvenes. One day you'll meet with them in heaven. Algún día se los van a encontrar en el cielo. They will say it was good to meet there on the earth. Y van a decir, qué bueno es verte aquí en el cielo. God bless you. Que Dios les bendiga. Ahora, entre algunos de ustedes que están aquí esta mañana. Hay quienes nunca han entregado su corazón a Jesús. Quiero preguntarte. Si has sido movido entre esta semana. Durante la próxima semana. Vaya con su capellana. Conversen con ellos. Estudien más. Acerca de Jesús. So that you may know more about this hero. Let me pray for you. My Father in Heaven. Thank you so much for this message. We serve a God who is able. A God who cannot leave us. I pray for these students here. Teach them to be faithful to your principles. Enseñenles a ser fieles a tus principios. Teach them to be men and women that are proud of Jesus Christ. Que sean hombres y mujeres orgullosos de Jesucristo. Teach them not to be ashamed of being a Christian. Enseñenles a no tener miedo de ser cristianos. Whatever religion you are. No importa cuál religión tengas. You need to say, I am a Christian. Tienes que decir, soy un cristiano. Oh, young people. Mis queridos jóvenes. Jesús, nuestro héroe, va a cuidar de tus problemas. Now, some of you this week, you have gone through a lot of going back to your histories and finding that maybe you have messed up in the past. Han visto y han conversado y se han dado cuenta que han arruinado sus vidas en el pasado. Let me tell you, Jesus has forgiven your past. Quiero decirte que Jesús te ha perdonado el pasado. Now, this week, En esta semana, Go forward. Sigue adelante. Jesus has forgiven you the past. Dios te ha perdonado el pasado. Now, put your hand in the hand of the hero. Pon tu mano en la mano del héroe. God, Some of these young people have problems. Algunos de los jóvenes tienen problemas. Algunos de los miembros del personal los tienen también. They may have problems in their homes, Father. Puede ser que sean problemas del hogar. They may have problems in the classroom. Puede ser problemas del salón de clases. I pray that this morning, You may touch everyone who has come here. Puedas tocar el corazón de todos aquellos que han llegado. Bless this school. Bendice esta escuela. Continue to lead this school from victory to victory. Sigue guiando este colegio de victoria a victoria. In Jesus' name we pray. Lo pido en Cristo Jesús. Amen. 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 God, bless you. Dios les bendiga. I want to see you in heaven. Les quiero ver en el cielo. I'll be standing at the eastern gate in the Jerusalem Boulevard. Voy a estar ahí en la Boulevard de Jerusalén. And I'll be looking up for these nice faces here. En el oriente, en la oriente. Y voy a ver a sus rostros. Voy a buscar a sus rostros. Se estén allí, por favor. We'll meet there. Ahí nos veremos. Amen. 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 Gracias por ver el video.